Este video es para muchas chicas o incluso para muchas niñas que alguna vez tuvieron esa infancia en la que todos quisieran ser sirenas o quisieron ser sirenas pues bueno ya hay una escuela para eso aunque no lo crean chicas hay una escuela que enseña cómo ser una sirena se llama Philippines Mermaid Swimming Academy y se encuentra en las Filipinas como su nombre lo indica y bueno pues la academia fue fundada por Annemie Science y Northern Preyón en el 2012 todo es bastante simple los estudiantes reciben colas de sirena que les ayuda a enfocarse en sus músculos centrales y nadar como si fueran Ariel y bueno pues todo lo que se necesita es pagar 40 dólares para una clase introductoria y bueno pues tendrán la oportunidad de utilizar una cola de sirena y tomarse fotos durante su participación en la clase y bueno pues hay niñas y personas también grandes así que aquí les dejamos esta galería de pues ya hay una escuela para hacer sirenas sonentas 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 sonnetas son baptista